en este día, de lo que la gente necesita, diga conmigo, lo que la gente necesita. Quiero que me acompañes a segunda de Corintios capítulo 4. Segunda de Corintios capítulo 4. Y vamos a leer los versos 3 al 6. Dice el apóstol Pablo, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden, está encubierto. Y nota que habla de gente, y nota que habla de gente que se pierde. Pero ¿por qué se pierde? Porque el evangelio no ha sido descubierto por ellos. O sea, para ellos es tinieblas, para ellos no lo pueden ver. Dice el verso 4, en los cuales el Dios, y Dios está con B minúscula, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué es lo que sucede con todas estas personas, amados hermanos? Lo que la gente necesita es que les resplandezca el entendimiento del evangelio de la gloria de Cristo. Lo que necesitan es que Cristo se revele a sus vidas. No necesitan más religión, no necesitan más ritos, no necesitan más cultos, no necesitan reunirse más. No, lo que necesitan es que les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Dice el cual es la imagen de Dios. Verso 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Noten lo que este verso 6 nos acaba de decir, Dios que mandó que de las tinieblas, ¿cuándo fue eso? ¿Se acuerda de Génesis? Que el mundo todo estaba en tinieblas y entonces dijo Dios, ¿qué dijo? Sea la luz y fue la luz. Él, Pablo nos lleva a ese momento que Dios es tan poderoso de poder hacer que de un mundo en tinieblas fuera quitada las tinieblas y saliera la luz. Dice, Él es tan poderoso que puede hacerlo en nosotros también. Bien, y de hecho ya lo ha hecho porque dice que Él es el que resplandeció, ¿en dónde, amados hermanos? Diga, en mi corazón. Dígalo, en mi corazón, en mi corazón. Cristo resplandeció. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué nos dio luz? Que estando en tinieblas, Él nos echó la luz, nos echó su luz, nos dio Él mismo. Vino a nuestro corazón, resplandeció y dice que resplandeció para iluminación del conocimiento. Para iluminación del conocimiento, o sea, para que se alumbrara el entendimiento y pudiéramos conocer que no es ritos, que no es la iglesia, que no es muchos cultos. No, que es tener a Cristo dentro de nosotros y conocerlo como el Hijo del Dios viviente que ahora es parte vital de nosotros mismos porque el que tiene al Hijo tiene la vida. Dígalo conmigo, el que tiene al Hijo tiene la vida. Entonces nosotros tenemos al Hijo de Dios, hemos recibido la vida de Dios y la vida de Cristo. Lo que la gente necesita, amados, es conocer a Cristo. Y nosotros tenemos lo que ellos necesitan. Nosotros conocemos a Cristo, habrá alguien que diga, amén. Porque Cristo para nosotros no es un mito, Cristo para nosotros no es algo irreal, Cristo para nosotros es un ser, es Dios y vive en nosotros. No lo entendemos, pero lo creemos, sabemos que al recibirle nosotros tenemos a Cristo y que somos diferentes porque hemos recibido la vida de Cristo. Nosotros no todos somos evangelistas. A mí me tomó casi 40 años para entender ese verso que está ahí, que él mismo constituyó, constituyó en Efesios 4, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, está ahí. Y todo el tiempo hemos oído, tienes que ir y ganar almas para Cristo. Sí, hay que ganar almas para Cristo, pero no todos tenemos el don de evangelista. ¿Está de acuerdo conmigo? Hay gente que sí se le da y es muy fácil. Ahora, pero todos sí podemos hacer algo para ayudar a que el mundo conozca de Cristo. Y aunque tú y yo no seamos evangelistas, sí podemos dar a conocer de su amor. ¿Habrá alguien que dígame? Sí podemos dar a conocer de su gracia, sí podemos dar a conocer su plan glorioso y decir, mira, yo estaría un montón de miedos. Mira, lo que sí podemos hacer es contar lo que Cristo ha hecho a nosotros. ¿Habrá alguien que diga amén? Porque el testimonio más fuerte no es el que puedas contarle a otra persona, es lo que Dios ha hecho en tu vida. Ellos, la gente amada, están esperando a los hijos de Dios y los hijos de Dios queremos más cultos, los hijos de Dios queremos más reuniones, los hijos de Dios queremos más conciertos, queremos más alegrarnos nosotros. Pero la gente que no conoce a Cristo, ellos necesitan a Cristo y nosotros tenemos a Cristo y están esperando. Cuando vamos a ir a segunda de Corintios, por favor. Y si le alegra, le digo, ya estoy terminando. Segunda de Corintios, capítulo 8, verso 19 al 21, dice, Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación. ¿Estoy correcto? Creo que era, no tengo la cita, déjame ver, primera de Corintios, permítelo. Estamos en vivo y también me equivoco como al tuve. Cuando metió la pelota mal, ¿se acuerdan? Déjame ver el 8, porque esa no me gustó que fuera la escritura. La creación está esperando ardientemente, eso es lo que les quería hablar, pero tampoco era. Hugo, no tengo mi teléfono. ¿Y ahora qué? Estoy aquí atorado. Le sigo. Es el verso que dice, búsquemelo ahí, tengo un asistente de barro, que la creación misma está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Ahí me lo van a hallar. La creación, amado, la gente, los que no conocen a Cristo, ponmelo primero en español y luego lo cambies a inglés. Los que no conocen a Cristo están esperando que tú y yo, que conocemos a Cristo, podamos revelar al Cristo que está en nosotros, no a la religión que está en nosotros. Porque la religión, ahí está, Romanos 8, 19. ¿No le digo que tengo? ¿Y si era? ¿Y por qué acá no me da? Olvídate. Ah, ¿será Romano? No, Corinto. Gracias. Les dije Romanos, hombre. Porque el anhelo, gracias, amado Kipu. Porque el anhelo ardiente de la creación, el anhelo ardiente de la creación, es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Fíjate eso, te voy a mirar ahí, un poquito ahí, el anhelo ardiente de la creación, lo que más anhela la creación, las, mira, en la Reina Valera de 1909, dice, el continuo anhelar de las criaturas. Las criaturas están esperando, están anhelando, y qué es lo que anhelan? La manifestación de los hijos de Dios. Ahora síguele el 20, por favor. Dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Y el 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Dónde vivimos los hijos de Dios? ¿Dónde vivimos? Díganos, en libertad. Me iba a decir en Houston, sí estamos en Houston, pero vivimos en libertad. Amén. Los hijos de Dios vivimos en libertad, y en esa libertad Dios quiere que toda la gente también viva. Y en esa libertad, lo que la gente necesita, mis amados hermanos, es que los hijos de Dios, que somos nosotros, que Cristo se nos ha revelado, nos manifestemos, y hablemos, y manifestemos, vivamos a Cristo delante de ellos. Amén. Es más, te voy a decir, lo que tus hijos están esperando, es la manifestación de los hijos de Dios, del Hijo de Dios que vive en ti. Amén. Tú tal vez digas, bueno, yo quisiera que mis hijos sirvieran a Dios, pero tienen que verlo en ti, Amén. Antes de que tú les puedas decir, tienes que vivir así, tú eres el ejemplo para ellos. Amén. Nosotros somos el ejemplo para la gente, y la gente no necesita ni decirle nada, la gente va a ver como tú vives, porque manifiestas a Dios, y lo que la gente necesita, amado, para vivir en la luz, ellos necesitan a Cristo. Amén. Tú y yo tenemos a Cristo, y lo que podemos decirles es, tú también puedes tenerlo. Amén. Tú también puedes venir a esta libertad gloriosa de los hijos de Dios. Toda persona que estamos acá, y toda persona que me escucha, yo quiero decirte, es glorioso dejar las tinieblas, y venir a la luz. Tal vez todavía tenemos problemas, tal vez todavía pasamos por distintos luchas, hasta enfermedades, accidentes, pero no dejamos a Cristo, amados hermanos. Seguimos a Cristo porque estamos convencidos que Cristo es nuestra vida, y decimos como los apóstoles, ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Yo espero que en este día, el Cristo de gloria se revele a tu vida, para que lo llevemos a mucha gente. Ese es mi amén lo más grande, amado. ¿Cuánto dice el amén? Padre, oro por cada persona, para que Cristo se revele, y dejando las tinieblas, en este día, Señor, salgamos fuera del real, a manifestar a Cristo, quien es la luz, y que toda la gente pueda salir de las tinieblas, y venir a Cristo, quien es la luz, en el nombre poderoso, de Cristo Jesús. Todos decimos amén.